Yo quise una mujer con todo el alma y en un beso le di todo mi amor yo robaba tan solo para ella y un mal día hasta el crimen me arrastró a la cárcel dos hombres me llevaron y ella fiel hasta allí me acompañó y jurando volver al otro día solo y triste entre rejas me dejó Es mi apache, decía al verme preso Es mi apache, mi bravo defensor de sus ojos dos lágrimas brotaron y en sus labios un beso floreció y en sus labios un beso floreció Es mi apache, decía al verme preso Es mi apache, mi bravo defensor de sus ojos dos lágrimas brotaron y en sus labios un beso floreció y en sus labios un beso floreció Pasaron lentamente las semanas y a la cárcel la ingrata no volvió Luego supe que Bill me traicionaba y tan solo en vengarme pensé yo Escalé aquellos muros y ya vivé con el otro la vi en un callejón y a los dos mi navaja justa y ciega les partió para siempre el corazón Es mi apache, decía al verme preso Es mi apache, que sabe mi traición y al caer para siempre ensangrentada con sus labios pedía mi perdón con sus labios pedía mi perdón ¡Gracias!